Y sigo yo, buscándote amor En cada rincón, la de tu corazón Y sigo yo, buscándote amor Y pregunto en cada esquina si te atisto hoy Te estoy buscando y no te encuentro Eres la nena de mis sueños Eres el hada de mis cuentos Eres tú, solo tú Y la mujer que me enloquece Esa muchacha que estremece Eres tú, solo tú Y sigo yo, buscándote amor En cada rincón, la de tu corazón Y sigo yo Si te han visto hoy Hoy ofrezco una recompensa por saber de ti Dime dónde estás, cómo te puedo encontrar Oh, oh, oh Quiero tu amor En cada rincón, la de tu corazón Y sigo yo, buscándote amor Y pregunto en cada esquina si te atisto hoy Y sigo yo, buscándote amor Oye, bebé Quiero tu amor Y sigo yo Amándote Oye, bebé 1, 2, 3, 3, let's go PPX Hey, hey Put your hands up in the air right now Suma tu mano Suma tu mano Dale mami que en la calle yo te estoy buscando Me bloqueaste del Facebook, del Instagram No te encuentro, no sé si tienes otro man Yo no sé por dónde andas, no sé dónde estás Y sigo yo buscándote amor En cada rincón de tu corazón Y sigo yo buscándote amor En cada rincón desde Boca a San Colón Y sigo yo de Panamá para el mundo En cada rincón Y sigo yo buscándote amor Y pregunto a cada esquina si te atisto hoy